Retomamos esta semana, primero esta semana fue de organización para ver cuántos grupos teníamos que hacer para, bueno, con todos los cuidados poder dar inicio a las clases. Y el miércoles arrancamos ya, el 2 de septiembre, arrancamos ya con los horarios de fin y de los grupos. El último lunes del mes de agosto, en el mes de agosto que se celebra la Pachamama, bueno, elegimos hoy para celebrar y poder honrar a nuestra madre tierra. Normalmente se hace el primero del mes de agosto, pero se celebra durante todo el mes. Y justo nos coincidió el lunes, el último, y dijimos, lo tenemos que hacer, sí o sí. Cada uno de los integrantes, lo que hacemos en el ritual es hacer una veneración y ofrecerle todas las intenciones que tiene cada uno a nivel individual. Vamos a cavar un pozo entre todos y cada uno trajo su ofrenda, desde lo que es semilla, cosas dulces, alcohol, tiene, digamos, varias etapas, ¿sí? Y después hacemos un saumado y le hacemos un cierre. En cada etapa hay distintas palabras que también las vamos a decir en quechua, en distintos idiomas. Entre todos, por ahí vamos a intentar mantener la distancia y los cuidados, como eran todos con los barbijos, pero por ahí es difícil dividir en muchos grupos, hacer el mismo ritual para todos. Entonces los citamos y cuidándonos vamos a hacerla entre todos. Todavía hay lugares disponibles, sí, sí, tenemos las cuatro y media de la tarde en adelante, así que sí, no hay inconveniente de horario, los lunes y miércoles, acá en el Salón de los Escados. ¿Desde qué hora estás acá en el Salón? De las cuatro y media de la tarde, sí, de las cuatro hasta las nueve y media, diez. Claro, claro, no sé, la gente en esa etapa puede llegarse por aquí, ¿no? Sí, sí, o si no, por medio de un mensajito, por medio de las redes, en eso no hay ningún inconveniente y lo vemos, lo acomodamos en los horarios y demás. Exacto. ¿Había ganas de volver a empezar? Sí, 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 nos costó porque más que todo el grupo más fuerte del Instituto, de los adultos, y no es lo mismo como en otros lados donde podemos usar la tecnología, hacer clases virtuales, pero bueno, nos mantuvimos con actividad de investigación, así que hemos estado trabajando mucho, incluso ahora el viernes o el 3 de septiembre, no me acuerdo, tenemos un evento que es el Jotazo 2020, que lo vamos a hacer a nivel departamental, bueno, estamos haciendo ya unas proyecciones, unas fotos, así que también estamos con actividad virtual, pero ahora ya un poquito más juntos. Exacto, exacto. Un año que viene así, todo virtual, hasta fin de año y quizás más adelante. Seguramente, seguramente, pero bueno, también nos hacía falta este contacto, por más que tengamos el distanciamiento, pero el vernos es totalmente distinto. Sí, sí, la presencialidad cambia totalmente, y más en el grupo de los adultos. Gracias. 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 Gracias.